¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Ya quedó atrás toda la resaca, ya quedó detrás de toda aquella cruda que evidentemente dejó la confrontación de México contra Estados Unidos y que, obviamente, como usted ya lo sabe, no pasó nada. Es decir, se habló mucho de qué va a pasar con Jimmy Lozano, qué cambios van a hacer, qué proyectos... Nada, no pasó absolutamente nada. Nada, como es normal que ocurra en México. Ayer, precisamente el jueves, se cumplieron 100 días de aquella aparición que tuvo la bomba. Recuerde usted que puso a todos los títeres, a todos los muñequitos de Yadro. Es decir, me refiero a todos los dueños de equipo, que al final de cuentas son unas bestias muy agresivas en sus negocios. Pero a la hora del fútbol hay una voz de mando que es la de Emilio y Azcárraga ya les dijo, ¡Ey, los necesito para que hagan el teatrito de que estamos todos bien y trabajamos en armonía! Y ahí fueron, ahí fueron los muñequitos, leyeron su discurso días antes de que fuera la Junta de Presidentes el 19 de diciembre, antes de la Junta de Dueños, y ellos ya sabían lo que iba a pasar. O sea, así me los tienen de domesticados a todos los dueños de equipos. Entonces, a 100 días de aquello, y con la derrota a Estados Unidos, no pasa nada, no pasa nada. Es el fútbol mexicano. Pero pues usted no se preocupe, usted va a ir a los estadios otra vez. Y va a ir a agitar la bandera y se va a pintar, ya sabemos la historia de siempre. Pero bueno, pasado eso, y revisado el hecho de que no ocurre nada, porque Emilio no quiere que ocurra nada, porque él vive fe... Recuerde que para Emilio la tragedia vende en la misma dimensión que el disfrute. La prueba está a lo que pasó con Qatar. Así que, pero se viene... A ver, esta jornada del fútbol mexicano es una jornada con trampa. Esta jornada del fútbol mexicano es en la que los equipos que van comandando el torneo pueden salir damnificados por respetarla con Cachampions. Bueno, Monterrey, sobre todo, tiene que enfrentar al Inter Miami, que más allá de si Messi está o no está lesionado, si está o no está en condiciones, bueno, seguramente el atractivo ahí permanece. Pero sí, se vienen los partidos de la Conca Champions. América, por ejemplo, tiene cinco partidos en 15 días. Entonces, imagínese, y con seis lesionados, Tigres en una situación parecida con tres lesionados. Eli, me parece que podemos ver prácticamente un terremoto en la tabla de posiciones con lo que los equipos tienen que cuidar por la Conca Champions, con las lesiones que cargan otros, y evidentemente porque habrá algunos vivos que se preocupen y entiendan que deben aprovechar este escenario. Vamos, hasta Chivas podría ganarle a Monterrey en Monterrey, ¿no? Podría, se ve complicado. Buen viernes, Rafa, igualmente a toda la gente que ya escucha el podcast o nos está viendo en YouTube. Obviamente no es sencillo, ¿no? Porque más allá de que Rayados tendrá que ver cómo gestiona el plantel, pero no solamente Rayados, Rafa, siempre el virus FIFA, todos aquellos equipos que aportaron futbolistas, que van a tener lesionados, el rival, algunos con mayor complejidad. En el caso de Inter Miami, si está Messi, digo, yo sé que sigue su grupo de amigos ahí, pero tampoco creo que sea un equipo pensando en Rayados imposible de vencer. La realidad es que tiene mucho mejor equipo Rayados y juega mucho mejor Rayados de lo que juega Inter Miami, que depende mucho de sus individualidades. Y en el caso de América, que tiene la ventaja de cerrar de local, porque así ya lo gestionó Emilia Azcárraga, ahí sí, cuando le preocupan realmente las cosas, mueve todo para que se pueda solucionar contra el New England, pero también hay jugadores lesionados en América. En una fecha, no quiero decir a modo, pero San Luis le ha costado mucho trabajo a este torneo. Entonces tendría cierta obligación de tratar de conseguir este tipo de resultados contra rivales no tan complejos jugando como local. Después lo que dices de Chivas, Rafa, la veo difícil, ¿no? O sea, realmente Rayados tiene un muy buen plantel, aunque no estén los titulares, tienes que en cada posición, estoy segura, para cambiarle y casi tener el equipo tan competitivo como los que para el Tano Ortiz pueden llegar a ser titulares. Entonces no veo sencillo para Guadalajara que pueda conseguir un buen resultado. Ahora, Guadalajara aquí sí tiene obligación. Hoy está rezagadito en la tabla general. Si no gana este partido, te comienzas a quedar. Y en este cierre ya del torneo mexicano, Guadalajara no tiene rivales sencillos. Entonces, pues el obligado es Chivas, porque Rayados ha hecho los puntos suficientes para las próximas dos semanas. Si no ganas, no pasa nada. Tienes ahí la parte alta de la tabla general. Sí, a ver, a Chivas le quedan nueve a Querétaro y Atlas, pero yo estoy convencido de algo. Este equipo ladino, sinvergüenza, baquetón, mercenario, como es Querétaro, casi podría yo poner mis canicas a favor de Querétaro en este partido. ¿Por qué? Porque es ese tipo de juegos, o ese tipo de encuentros, en el que a final de cuentas para Chivas hay un escenario de obligación, pero también de medio ninguneo. Ah, es Querétaro, no hay problema. Ojo, Querétaro, yo casi apostaría mis canicas a que los mercenarios de Bragardic le pueden sacar ese partido. Y a Atlas, bueno, sabemos que es un clásico. Eso sí se lo puede complicar. Pero yendo al caso de la América, es decir, tiene lesionados a Fidalgo, tiene lesionado a Sendejas, tiene lesionado a Quiñones, Brian Rodríguez llegó con complicaciones. ¿Quién es el otro? Bueno, Diego Valdés no va a poder contar con él y me falta uno de los que estuvieron de viaje por Sudamérica en la fecha FIFA. Ahorita me acuerdo, te acuerdas tú, pero la realidad es que... ¿Perdón? Cáceres. Cáceres es el otro. Entonces, con estas seis ausencias, sí tienes que hacer una serie de... Bueno, tienes que recurrir a Néstor Araujo, que salió en declaraciones a decir que era injusta la vida, de cómo lo habían tratado, que ni lo pelaban, ni caso... Bueno, pues es que no se trata de que... No solamente de que estés inactivo, se trata de que eres malo, Néstor, entiéndelo, por vida de Dios. Pero la verdad es que sí, va a tener que hacer ajustes Yardine. Y lo que pasa con San Luis, bueno, era lógico, ¿no? San Luis tenía el envión de lo que había hecho Yardine con ese equipo, que además, recordemos, que a San Luis le quitan jugadores importantes y, bueno, pues era totalmente desprotegido. Pero en el caso de... También queda claro que... Lo habíamos platicado. Yardine le habrá enseñado a Gustavo Silva todo, todo lo que sabe él, todo lo que sabe Gustavo Silva Leal, pero no le enseñó Yardine todo lo que él sabe. Así que, bueno, pues... Es el declive natural. Yo creo que... Digo, me queda claro que América, a pesar de las ausencias, a más allá de que San Luis trate de salvar todos los centavitos que pueda para renovar contrato, América debe de ganar este partido. Yo no veo por qué se le pueda disculpar por la ausencia de seis jugadores. Porque recordemos que Rodríguez, por ejemplo, no necesariamente era titular. ¿Por qué ha jugado sin Cáceres? Porque también hubo una etapa de lesiones en el torneo anterior con Diego Valdés. O sea, no, no vengan con excusas americanistas. Salgan y jueguen y ganen. Mira, si jugara de lo caso en Luis y te diría que podría tal vez complicarle un poco más. En el Azteca lo veo más difícil. Ahora, Rafa, decimos seis ausencias. De esas seis ausencias, cuatro son titulares. Entonces, ahí es cuando realmente Yardine, pues tiene que ver de qué manera mueve al plantel. Por ejemplo, ya no cuentas con Cabecita Rodríguez, ¿no? Que era un jugador que si lo ponías como titular te funcionaba de la misma forma que si entraba a diez o quince minutos porque se hacía presente en el resultado. Yo creo que al final va a haber un virus FIFA y los equipos que están en la parte alta probablemente pierdan esta jornada trece, probablemente no sea espectacular a pesar de los buenos partidos. San Luis viene de ganarle al Pachuca, Rafa, en un partido medio extraño, pero donde San Luis aprovechó las dos alternativas que tuvo. Dos, nada más. A ver, Pachuca disparó tres veces más que las que disparó Pachuca. O sea, perdón, Pachuca disparó tres veces más que las de San Luis. O sea, pues son de esas situaciones inexplicables, Eli. Pero se pueden llegar a dar. Y tienes la gente de San Abria, tienes a Vitinho, o sea, tienes más o menos un equipo para tratar de, a la contra, hacer daño como lo han hecho en algunos partidos donde han conseguido resultados en el torneo. No tiene mucho San Luis, es cierto, pero últimamente estos partidos se han puesto... Kevin Álvarez está lesionado, ¿no? ¿Kevin Álvarez? Pues, digo, de la cabeza. Pues lleva el torneo así, o sea, realmente no sabes con Kevin porque dicen que sigue entrenando por aparte, que hace tema físico aparte, que trabaja a doble sesión, pero no se termina de recuperar de la pubalgia. Es muy difícil recuperar a un jugador al 100% de la pubalgia, tendría que parar por completo y esperar a que termine el torneo y después ver si termina recuperándose más el trabajo invisible. Yo por eso no me la creo, Eli. El trabajo invisible, Rafa, que yo no sé cómo ande Kevin sobre esa línea. Es que yo no me creo lo de la pubalgia, ¿por qué? Porque un jugador que bloqueantes le llamaban pubitis o pubalgia, evidentemente, sí, la sensación de dolor ahí está. El bloqueo mental para hacer el esfuerzo que a veces se necesita, especialmente en un jugador que defiende, te impide que lo hagas. Entonces, los entrenadores lo saben, los preparadores físicos lo saben, los médicos lo saben, los jugadores lo saben. Una pubalgia no te permite jugar al fútbol y si sigues haciéndolo, corres el riesgo de una lesión mayor. Por eso yo no me lo creo. Este es el reflejo de las crudotas que se ha de cargar Kevin Álvarez e insisto, es una lástima. La verdad que del jugador que vimos en Pachuca al que llegó a la América es un fraude total, un fraude total. No sé cómo va el tema también de Israel Reyes, por ejemplo, ahorita que lo dijiste, que creo que ahí pues sería la opción porque también acabamos de ver a Lara en estos partidos contra Argentina Amistoso Sub-23 y pues tampoco apostarías por Lara, aunque esté sano. O sea, realmente creo que en esa lateral derecha Yardine ha tenido algunas complicaciones para elegir quién puede ser. Está maldito ese puesto, Eli. ¿Está vacante? No, está maldito desde la época de Paula Aguilar América no ha encontrado. Digo, tuvo que mover a la YUN eventualmente que la YUN se siente más cómodo por izquierda o se sentía pero es que es esa desesperación. No encuentras un lateral derecho y es como si Paula Aguilar que no lo dudo, acuérdate que le hace a la brujería haya dejado por ahí qué sé yo un guajolote enterrado. ¿Le hace a la brujería a Paula Aguilar? Sí, claro, pues ¿de dónde es? Y la música que toca. Sí, claro. Ah, ¿por ser de Sinaloa? O sea, hasta el tour como James lo echó. Sí, bueno, es un chavo que se perdió un poco en esto que pasa con el América. Bueno, ahorita ya no es un chavo pero en su momento pues imagínate dar el salto de Pachuca a la América, uno de los consentidos del Piojo mexicano lo hizo muy bien pero también era un chavo medio desubicado entonces pues o la maldición de la posición que casi todos los que están ahí tardan en ubicarte cuando juegan en el América lo hemos visto en las generaciones recientes lo de Lara fueron dos partidos donde tú ya estabas enamorado porque fue sacó la lengua y se mostraba aguerrido y después de ahí no vimos más del jugador lamentablemente y no corrige que es lo más grave bueno me equivoqué pero el siguiente partido no comete el mismo partido tras partido comete los mismos errores Lara eso sí me me preocupa porque no hay quien lo esté guiando o el chavo definitivamente no está atento a las indicaciones que le dan pero bueno Israel Reyes puede ser el ideal para esa posición aún así me parece que América si tiene puntos débiles pues son las laterales no tiene gente que te marca tanta diferencia en esas posiciones inclusive en la central que bueno ahí hicieron muy bien ahí su pareja de centrales con Lichnowski el que acompaña ya sea Juárez o Cáceres pero en las laterales América no tiene un gran equipo Rafa te cumple no 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 a ver Fuentes y Reyes te rinde te responde Fuentes pero en realidad pues no tienes gente de un muy alto nivel si no va a estar Quiñones te va a costar trabajo cuidar ese sector izquierdo vamos a ver por el sector de hecho ni Sendejas también que Sendejas le costó trabajo arrancar el torneo pero parece que iba mejorando ¿no? y ahora se lesiona no va a estar tan fácil para el América Rafa por más que Yardine nos tiene acostumbrados a que sabe rotar bien al equipo yo creo que que el virus FIFA los va a alcanzar va a jugar echadito atrás Eli ¿cómo? a mí no me extrañaría ver un América defensivo un América como el que vimos en los primeros partidos un América que entienda que la responsabilidad la espera a media semana y que puede administrar este tipo de situaciones a ver si el América no gana no gusta y no golea no pasa absolutamente nada y él lo entiende ¿por qué? porque ya tiene todo su aparato de relaciones públicas se le ha pasado todo este tiempo divulgando pobrecito del América tiene seis lesionados sí, bueno ya se sabe tranquilos o sea yo sé que son bocingleros y para eso les pagan pero take it easy baby ahora pero la verdad es que yo creo que también entiende algo muy claro todos los involucrados por eso te lo decía sí y aprovechando las fiestas perdón sí, celebraciones recordemos que se toma así como celebraciones incluyendo jueves y viernes santo por la comunidad católica pero va a ser la crucifixión de los líderes y va a ser la resurrección de los muertos que están en zona media y en zona baja de la tabla ya lo verás ya lo verás a ver si es el sábado de gloria pues mira Jardine nos ha acostumbrado a que no importa que de pronto el equipo esté tirado unos metros más atrás o te espero en medio campo no solo tiene el tema de los lesionados físicamente también los que puedan llegar a estar lesionados mentalmente como los que estuvieron con selección mexicana el caso de Henry que no sé si de pronto ya también el jugador mexicano ha caído no quisiera decir en un descaro pero ya en una situación cínico dile cínicos todavía fuera cinismo dices bueno pues qué poca responsabilidad tienen cuando juegan con selección mexicana pero cuando te acostumbras a perder contra Estados Unidos pues yo creo que todavía es un poquito más doloroso veremos si a Henry lo recuperas que al menos yo no lo vi tan afectado en el caso de Almada pues igual tiene chamba importante con Erick Sánchez y así podemos mencionar ¿no? a cada uno de los jugadores donde en cuanto a situación moral también tendrán sus entrenadores la necesidad de recuperarlos mentalmente más que físicamente sí la verdad es que por eso es interesante y también vale adelantar el auditorio decía Di Stefano la saeta rubia decía que un domingo sin fútbol es como un domingo sin sol y sí el domingo en México no hay fútbol digo si hay partidos programados pero ve usted las tres murgas de partidos que están programados que ni siquiera los memoricé porque dije ¿pa' qué? ¿a quién le va a interesar que hablemos de estos tres mugrosos partidos a nadie hombre pero sí Atlas Gallos lo siento un domingo sin fútbol en México Juárez Santos pues de Caxa León puede ser Rafa de Caxa no anda mal no inventes Eli por favor ha hecho buen trabajo Fentanes lo de León sí ha sido decepcionante en este torneo a mí me gusta ver a Santos para ver cómo le mueven a Chambriz y si corrigen errores defensivos jornada tras jornada y el Atlas Querétaro pues sí pero la jornada de viernes es buenísima bueno Puebla Tigres también el caso de Tigres que tiene algunos jugadores lesionados el América San Luis ¿te parece atractivo el Mazatlán Tijuana? ah caray que ese no era me cambiaron el calendario entonces Eli Patiño me le movieron no 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 o sea no sí es sí es porque Mazatlán Tijuana no imagínate o sea dos equipos parásitos del fútbol Rafa va a ser un buen partido te lo aseguro que va a ser un partido el Mazatlán ya ni la banda suena el partido que nos va a entretener silenciaron a la ciudad más folclórica jolgórica festiva de México bueno después de Veracruz a Mazatlán me la silenciaron le callaron las bandas que entiendo que qué bueno que lo hicieron deberían prohibir los narcocorridos en todas las radiodifusoras de México y del mundo pero pero cómo le quitas a un pueblo como Mazatlán las palpitaciones musicales de la banda pero bueno ese es otro rollo además Mazatlán es realmente un constante muerto dentro de del fútbol mexicano pero el otro partido que también ya que sí insisto que tenemos que dar un poco más de atención es el de Cruz Azul contra Pumas no creo que vaya a ser tan espectacular pero es uno de esos partidos que puede ser trampa para Pumas me parece que Cruz Azul con lo que le hemos visto con las exigencias que ahora hay después del encanto después de que a la cenicienta azul se le cayó la zapatilla y empezó a andar mostrando los juanetes los callos y los ojos de pescado bueno pues entonces ya tiene que rehabilitarse prácticamente Cruz Azul en este partido con Pumas es que los dos los dos rivales le suceden situaciones similares yo creo que inclusive ha jugado mejor en el torneo Cruz Azul de lo que ha jugado Pumas claro a los dos las últimas fechas a mí Pumas es un equipo que no me ha gustado en el torneo yo sé que también han tenido algunas lesiones ya este intentan recuperar algunos futbolistas pero a mí este Pumas pues es un poco la extensión del turco Mohamed pero con muy pocas ideas en ofensiva lo cual se convierte en un equipo aburrido para ver y Cruz Azul tiene un estilo un solo estilo que maneja que domina que le funciona algunas veces y otras no y después cuando intenta modificar Anselmi pues tampoco tiene con quien modificar en la banca entonces hay que ver si este break le sirvió un poquito de descanso para renovarse para a lo mejor refrescar ideas intentar cambiar un poco no tanto el parado táctico sino las funciones que puede tener con ciertos futbolistas para también contrarrestar situaciones cuando el rival sea un poco más complejo como le ha pasado con América que realmente América pues fue fue su cruz porque a partir de ahí no ha podido levantarse no sé si más anímicamente que futbolísticamente porque lo ha intentado pero no lo ha alcanzado aquí yo veo ligeramente inclinada la balanza con Cruz Azul Rafa pero son dos equipos que tienen por lo menos tres partidos que no les han salido los resultados y en el caso de Pumas que no ha jugado bien entonces pues va a ser un agarrón de dos equipos urgidos porque están urgidos de conseguir un buen resultado ¿Recuerdas que de Cruz Azul lo habíamos comentado contra América lo obliga a caer ocho veces en fuera de lugar? Luego contra Chivas lo obliga a caer siete veces en fuera de lugar luego aparece un tipo más astuta que pues obviamente el pobrecito de Gago que es un estrago como técnico cuando no lee lo que pasa con América y vuelve a caer en la trampa pero Nacho Ambrís muy listo dijo ah me vas a querer jugar al fuera de lugar a mí muñeco te mando segunda y tercera línea de ataque y te voy a hacer pedazos y llegó Santos y mató a Cruz Azul o sea lo que pasa es que la lección que no aprendió Gago lo que nos demuestra todavía sus limitaciones como técnico que quedaron en evidencia ante el equipo de Jardine es decir yo voy a jugar así toda mi vida Ambrís ya lo aprovechó y lo siguieron aprovechando entonces también me parece que el el remedo de Turco que está ahora dirigiendo al equipo de Pumas me imagino que lo debe haber visto lo debe haber entendido es decir a Cruz Azul lo que tienes que hacer es prácticamente respetarle su forma ofensiva de juego contenerlo detenerlo y tener que eso si le hace falta a excepción del Chino Huerta si lo reubica tendría una posibilidad de buscar la sorpresa porque Chino Huerta tiene velocidad habilidad y pegada para poder resolver el partido o sea si hay un poquito de neuronas en el técnico interino rescatista parche pegoste que le dejaron a Pumas entre Bragarni que el Turco Mohamed bueno él debe haber entendido cómo jugar necesita un equipo muy compacto Rafa porque esto es que hace Cruz Azul de tirarte la línea obviamente si el equipo se te hace un poquito largo pues constantemente los delanteros van a caer en fuera del lugar ahí el Chino Huerta como dices depende de dónde lo termina acomodando contra Toluca cambió Pumas a línea de tres en el fondo y se comió tres goles hay que ver si después de esa derrota pues entiende el lema que no que definitivamente se veía un terrible desorden no sé si antes yo lo había trabajado porque tampoco he visto todos los partidos de Pumas en este torneo pero que yo recuerde siempre lo veía como si son redivertidos si son son muy emocionantes pero si pienso que Cruz Azul tendría que ganar este partido Rafa bueno inclusive le veo más armas ofensivas mencionamos al Chino Huerta imagínate que el Toto Salvio ha sido de lo más rescatable que has tenido en el torneo en cuanto ofensiva de lo rescatable entonces pues no no hay mucho no hay mucho tampoco para dónde voltear ni de dónde echar mano pero si Lema se ha quedado corto todos piensan que el tema de se queda el auxiliar y puede llegar a funcionar como le pasó a Lema le pasó perdón a Lema a Gustavo Leal le funcionó en el cierre del torneo y ese San Luis seguía jugando bien pero ve hoy te enfrentas a tu realidad este tipo de casos son muy aislados donde el auxiliar puede hacer tan bien el trabajo como lo hacía el entrenador sí y también entendamos que la voz de mando es decir cuando tú le dices al grupo y el turco se quiere tomar vacaciones otra vez salió con la mentira de que tiene problemas personales y que le urge regresar a Argentina ya conoces al turco lo ha hecho tantas veces el mentir para irse de parranda se la pasa haciendo videos allá en Argentina bueno entonces que es lo que hace es degradar la autoridad del que se queda al frente no es lo mismo que en el caso de San Luis pero acá sí dices ok ahí les dejo este yo me pregunto y la gente de Pumas y Miguel Mejía Varón o sea no reacciona no dice yo voy a decidir quién se queda no tú pero pues por lo visto se los comieron vivo les vieron la cara de tonto y estamos viendo los resultados pero ya recuperaron también vamos a otra ya jugó también ya jugó unos minutos el memote pero que es Funes Mori ya Eli y bueno Rafa es lo que tienes como tu carta fuerte ya sé es la carta fuerte de Pumas me llama la atención me llama la atención que Funes Mori sale a hacer declaraciones sobre lo que le falta al jugador mexicano para triunfar en Europa oye falso hipócrita mentiroso tú fuiste a Europa jugaste dos partidos con el equipo A de Portugal y luego te desapareciste entonces no vengas a decir lo que el jugador mexicano necesita en Europa cuando tú fuiste un petardo en el fútbol y de Portugal de Portugal Funes Mori no quiero disculpar a Funes Mori pero se lo preguntaron o sea pudo haber no contestado nada quedarse callado como lo hizo educadamente claro y bueno él da su punto de vista también hay que ser un poco más maduro o inteligente para saber en qué momento quedarte callado pero la pregunta se la hicieron o sea no fue que dijera Funes Mori hey quiero darle un consejo a mis hermanos mexicanos además no bueno pero tú también es mexicano ¿no? ya a ver pero es que también entendamos ¿cuántos? si a ti te hacen una pregunta que entiendes que no estás con la autoridad moral para responderla pues dilo simplemente hay muchas formas de contestar ahora hacemos el podcast ¿a poco siempre tenemos la autoridad moral para venir a decir lo que decimos? a veces no pero igual lo decimos ¿por qué no? ¿tú no? ¿tú no tienes la autoridad? yo sí en la mayoría de los momentos sí pero habrá habrá situaciones en las que no podría dar un juicio tan acertado es que de acuerdo de acuerdo a la moralidad es que a ver una cosa es que tenga tener o no la estatura moral es diferente de tener o no la cantidad calidad de conocimientos para hablar del tema o sea él podría haber hablado del tema yo no le digo que no toque el tema yo lo que digo es que él no está en condiciones morales éticas responsables de dar de dar orientaciones de que él no pudo poner en marcha en su propio caso entonces funes mori calladito no es como un ejemplo un buen ejemplo de lo que se pueda llegar a ser en Europa pero a todos se les metió el gusanito Rafa de venir y hablar y tratar de dar alguna idea para que cambie algo en el fútbol mexicano todo mundo opinó algunos bien otros mal pero todo mundo opinó entonces no hay que hacer no hay que juzgar tan duro a funes mori porque todo mundo habló ¿no? bueno hasta los propios jugadores mexicanos andan por ahí me sorprendió que mi chiquito Sánchez de toda la vida haya dicho que Pachuca no lo ha querido soltar que ha habido ofertas y se han hecho y las han dejado pasar se han hecho como que la virgen les habla pues no sería la primera vez Eli digo con Luis Chávez que fue lo que pasó lo más reciente es lo de Chávez es que Jesús Martínez es centavero no lo podemos negar es centavero en el caso de Luis Chávez él entendió y es cierto se dio en algunos aspectos pero porque vio que ya la batalla estaba perdida o sea no es que haya sido generoso es que trató de rescatar lo que se podía rescatar pero a Eric Sánchez todavía le puede sacar bastante jugo si el muchacho y por eso te lo decía este partido y contra Toluca además es un partido en el que vamos a ver hasta dónde es Guillermo Almada el técnico excelente que creemos si es capaz de la cruda moral con la que llega el chiquito Sánchez que fue uno de los peores dentro de la Nations League lo logra reactivar y ponerle en la cancha definitivamente pero bueno vamos a ver son muchos escenarios o sea la jornada más allá de que el domingo no hay fútbol digo si quieren ver a Fentanes y su aburrido Necaxa sacar la victoria está bien si quieren ver a Nacho Ambriz cambiar totalmente su forma de jugar es un buen trabajo aquí tú porque eres amigo del piojo y aquí a veces hablamos de Xolos cuando realmente deberían ser muy pocos los minutos que se le dedica ¿qué tiene que ver el piojo? porque son uno de los pocos técnicos mexicanos que todavía están en la liga y Necaxa con nada hasta Panes hace dos jornadas seguía invicto con nada está dentro de zona de play-in o sea hay que darle un mérito a Necaxa porque ha tratado de hacer un trabajo con lo que no se lo niego con lo que tiene Fentanes tampoco estás para hacer un equipo espectacular o sea es un equipo y lo ha hecho bien no no es que lo de Fentanes y ya lo habíamos platicado en alguno de los podcast es el tipo que recordemos que Fentanes era prácticamente el ajedrecista del cheliz después se independizó fue creciendo se ha ido desarrollando intentaba jugar de manera muy distinta con Santos ahora con Necaxa dijo no tengo más que un montón de pelagatos jugamos a lo pelagato y se vale se vale porque además hay otros equipos con un plantel muchísimo más entre el estilo ratonero que a veces asume Monterrey y el estilo ratonero con el que juega Necaxa a veces no hay mucha diferencia Eli y el plantel que tiene rayados es para que salgas y sueltes la jauría no en cambio Fentanes cuál jauría si tiene puro chimuelo Dios mío si de vez en cuando muerde a alguien o que lo ha hecho bien este torneo es mérito del trabajo colectivo del entrenador y recuerda algo revisa la plantilla son desechos tóxicos ahora la cantidad de jugadores a las que le da oportunidad Necaxa y que me extraña por ejemplo Tapia de Querétaro el arquero y lo que está ocurriendo también con Santos esos son esos son los cómo te diré las joyitas o los garbanzos de Alibra que hay que rescatar y que son muy poquitos poquititos cuando hablamos cuando hablamos de poco talento ahora enfrente tiene a León Necaxa León pero León se ha vuelto un equipo además de Fidel Ambriz creo que no hay mucho que rescatar bueno Viñas viene de hacer gol entonces me imagino que también anímicamente llegará Ángel Mena pues ya Ángel Mena para mí ya dio lo que tenía que dar sigue ahí tu Elías Hernández de toda la vida imagínate ¿no? sigue sigue ahí y se convierte a veces en el salvador y le hace lo que dices cómo es posible cómo es posible y bueno ahí sí Elías es el que carga bueno ¿cómo se llama este muchacho hombre? el avioncito el avioncito sí es que en León se han dedicado a rescatar a jugadores pues que ya se les cansó el caballo ¿cómo se llama el entrenador de León? ahorita se me fue Bava sí se me fue el apellido que es una Bava de equipo imagínate la protagonista que ha sido que ni siquiera nos acordamos de su nombre o en este caso de su apellido pero es una buena jornada en el caso de Pachuca Rafa nada más que no cerramos el tema no tiene equipo lesionado tiene equipo sano pero también se vienen los compromisos de CONCACAF y Pachuca si no tiene como América ni como Rayados es que tengo dos planteles o juega el fin de semana con la Sub-23 con el riesgo de ser goleado porque Toluca viene haciéndolo medianamente bien y eso te complica porque Pachuca viene de dos partidos de perder contra Querétaro y contra San Luis entonces hay presión me queda claro y ya lo habíamos platicado me queda claro que los equipos esta vez por primera vez en mucho tiempo y porque recuerden ustedes que el próximo Mundial de Clubes es de un formato totalmente distinto hay más dinero hay adversarios de otro nivel es decir hay más adversarios de primer nivel que los que normalmente se encuentran a veces un equipo sorpresa de la Libertadores de medio pelo y bueno obviamente el campeón de la Champions hay que tenerle respeto ahora no ahora revisando la lista dices a caray se va a poner sabroso entonces si pretendes llevar un equipo competitivo pero recuerden algo la Federación Mexicana de Fútbol y en este caso con un inepto que ya desaparecieron te habrás dado cuenta como es Miquel Arriola en la Liga MX no formatean su torneo para ayudar a los equipos o sea tendrían que pensar hoy en cómo vamos a permitir que perdón por el vamos pero estoy hablando en relación a ellos no a mí cómo vamos a permitir que en el 2025 México sea competitivo vamos a acomodar el torneo clausura 2025 de manera que los equipos mexicanos lleguen en su mejor forma pero no o sea ni los equipos lo piden Miquel Arriola ah te tengo una muy buena de Miquel Arriola ni Miquel Arriola se preocupa y la bomba pues la bomba está muerta de miedo la bomba ya no sabe qué hacer te tengo dos chismes muy buenos así que de una vez que sean tres que sean tres porque yo no sé si tu gemelo malvado que resultó ser no tan malvado porque no ha accionado la dinamita que se necesita si ya levantó el teléfono para hablarle a Mourinho porque todo mundo dice que que Mourinho bueno habría dinero para pagarle en México seguramente sí o sea dinero hay muy pocas selecciones en el mundo que le podrían pagar a Mourinho pero que México sería una de ellas pero y espero no ofender a nadie para mí es mucho collar para tan poco perro pero la opción la opción está ahí ¿no? la opción está ahí puedes levantarte el teléfono y llamar o sea si Mourinho dice que quiere dirigir una selección y que le gustaría Copa África Copa América si menciona la Copa América entiendo que le está tirando el hueso a Brasil porque Brasil más allá de lo que a alguno le pudo haber gustado el desenlace o lo que vimos a media semana en el amistoso pero la verdad es que Brasil es un desorden Brasil es un caos y Mourinho bueno pues entendería ahora yo quiero ver a Mourinho poner disciplina en todos los escenarios con los jugadores brasileños eso sería muy sabroso Mourinho si te educa por ejemplo a un jugador eventualmente como Vinicius de decirle olvídate del universo agresivo y dedícate a jugar al fútbol para que les calles la boca a todos Mourinho si lo educa Ancelotti no puede o no quiere y bueno tampoco acá hay mucho interés pero no ahí te va lo de Miquel Arreola me cuentan que ante el ninguneo luego de que quiso por segunda vez estar metido en la política mexicana recordemos que hay jornadas electorales y que después de las jornadas electorales se van a abrir muchos huecos se van a abrir muchos espacios para aviadores aviadores usted lo sabe son los que acuden a cobrar sin hacer nada bueno Miquel Arreola ya vio que no lo quiere nadie en la política o sea Miquel Arreola está vetado en términos de política bueno entonces ha estado tratando de contactarse con la MLS quiere unirse a la MLS ha hablado con Dan Garber y ha estado sondeándolo para que eventualmente decirle que él puede ser el puente entre la MLS y Europa la MLS y Sudamérica la MLS y México su conocimiento buscar conocimiento pero Don Garber es muy listo pero sí Miquel Arreola desesperado porque sabe que la Liga MX ya no existe cuánto hace que no aparece ya lo tienen borradísimo vetadísimo entonces Miquel Arreola quiere salvar el pellejo en la MLS pero tal vez con algún club de la MLS pues si estuvo ahí Marco Garcer Rafa a lo mejor si quiere servir como enlace para Estados Unidos o jugadores de la Liga Mexicana para algún equipo en Estados Unidos podría conseguir o sea me refiero ahí le veo como posibilidad a Miquel Arreola de agarrar una chambita porque ya a un nivel de quiero ser el enlace estratégico para empezar no sé si hable bien inglés no 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 me entendiste ni siquiera si tenga los contactos y la capacidad si acá en México no lo quieren su inglés es como el de Peña Nieto hombre a ver pero a ver entiende algo él él entiende porque lo que hablas del tipo que salió huyendo de Pachuca Garcés él fue a una zona o un área en la que normalmente conoce Miquel Arreola no va a ensuciarse los zapatos de 800 dólares como los que usa Mario Carrillo no 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 o sea él él va a lo suyo él va a no hacer nada como lo ha hecho en la Liga MX y lo ha salido muy bien y muy mal porque recordemos que ha habido casos que nunca resolvió como los de Torrión y Querétaro pero no lo que él quiere es sentarse al lado de Don Garvey o sea vivir de no hacer nada no o sea no él y no le faltes al respeto él no quiere traicionar él no quiere traicionar su afición o su convicción él nació para ser rico sin trabajar y ahí está pues cuál es el problema entonces no lo dudes ahora Emilio también se quiere deshacer de él y lo está ayudando para que la MLS lo adopte entonces bueno ahí está todo perfecto y ese es uno el otro me estaban el otro que está muy bueno me estaban contando y quiero precisarlo para que luego los que están escuchando no me lo vayan a tergiversar ante la serie de cambios que ha propuesto la bomba que ya me dijeron no él tiene un proyecto genial o sea lo tiene todo armado todo lo que hay que hacer pero cuando quiso meterse con la venta de las de los equipos de las multipropiedades cuando quiso manejar el ascenso y descenso cuando quiso reducir el número de extranjeros cuando quiso de repente decirles la 20-11 ya ahorita y todo ese tipo de cosas hubo un grupo opositor entre ellos muchos de multipropiedad que le dijeron pues como quieras pero pues a ver si estamos listos porque pueden pasar cosas como que cosas no sé cosas o sea le advirtieron que si se atreve a llevar a cabo su proyecto de sopapo de golpe y porrazo le paran la liga le paran la liga o sea imagínate tú revisa la tabla de porcentaje cuántos de la multipropiedad están metidos en la tabla de porcentaje ah tú vas a atentar contra mí con ascenso y descenso descendiendo a 2 y ascendiendo a 3 para alcanzar los 20 en un año más te paro la liga ah tú quieres que de repente ah porque había una propuesta ok vamos a cortar el número de extranjeros y la liga la federación te va a dar dinero para que arregle los finiquitos de algunos jugadores ok venga quieres que me quieres que pierda dinero con los contratos y los sueldos que tengo que pagar te paro la liga o sea así es decir ya se dio cuenta que son chihuahueños es decir perritos chiquitos y rezongones que a Emilio no le faltan al respeto pero que a él sí le van a poner le van a mostrar los dientes cariados y todo que tienen esos perritos chihuahueños no se van a dejar en las últimas horas Rafa me ha surgido una cuestión un cuestionamiento de estar pensando si realmente la bomba tiene al 100% el respaldo de Emilio porque si tú tienes el 100% el respaldo de Dios que te importan los angelitos acá la bronca es que si vas a quedarte con un límite de extranjeros cuántos extranjeros tiene la América porque no sé si hoy realmente haya miedo hacia la gente que maneja la multipropiedad crees que haya miedo o no quiero ponerle miedo cierto respeto porque sabes que te va a generar un problema la familia Martínez o Alejandro y Aragorri creo que si llegas y te impones pues al final se tienen que acoplar o no porque son los que más van a terminar tú aquí nos has dicho está el Tuso Gate 2 está el Gate de todos los clubes del fútbol mexicano para quien se quiera poner rezongón entonces si tienes el respaldo al 100% ahí nos ponían que ya pasaron más de 100 días ¿por qué no acciona la bomba Rodríguez? ¿por qué no se hace absolutamente nada? porque todo ha sido promesas tal vez se tengan que esperar a que termine este torneo mexicano ok pero todo parece que sigue ahí en la penumbra como que si ya no tienen poder los dueños del fútbol mexicano pero al final si tienen poder entonces esto me tiene me tiene confundida porque además están muy calladitos y cuando están tan calladitos son peligrosos a ver lamento mucho que no hayas leído el blog el blog más leído de ESPN que lleva como titular estos son los hombres de negro que visten de gris al fútbol mexicano y ahí en un texto entiendo que está muy largo para algunos que esperan ver monitos como si fuera cómic mexicano son 1800 palabras entonces entiendo que algunos como que es mucho desafío para sus neuronas pero bueno pero ahí explico eso es decir Emilio Azcárraga está en condiciones de enfrentar a uno como lo hizo con Jesús Martínez está en condiciones de enfrentar a dos y someterlo como lo hizo con Ir a la Gorri está en condiciones de enfrentar a otro como en paz descanse lo hizo en su momento con Jorge Vergara o sea si está en condiciones pero de a uno en uno pero si se le vienen en bolita si le dicen o sea no se lo han advertido brutal y secamente pero sueltan pistas te paró la liga entonces ahí ya hay un escenario complicado ahora una revolución de ese tipo y lo entiende bien Emilio de te paro la liga y 6-7 equipos te dicen no estoy de acuerdo no juego pone en peligro la copa del mundo pone en peligro la sede de la copa del mundo entonces la bomba por más poder que tenga por más conocimiento que tenga por más buenas intenciones que supongo debe tener también está dado de manos porque Emilio a ver Emilio lo va a respaldar para que haga movimientos pero Emilio no lo va a respaldar para ponerse la soga al cuello y entendamos que hacer todos esos movimientos de golpe por eso te lo había dicho hasta después del mundial se van a llevar a cabo todos esos cambios operativos que le urgen al fútbol mexicano por eso México está condenado al ridículo en la copa américa y México si no empieza con cambios hoy nada lo va a salvar de un momento muy desagradable después del mundial faltan dos años Rafa está tan precaria la situación en el fútbol mexicano que si eso genera un poco de esperanza que a partir de ahí van a intentar modificar es que de nada por lo menos rescatas algo ahora que pena porque yo creo que muchos cuando escuchaban llega la bomba Rodríguez imaginaban un escenario pues que hoy no va a ser real que te vas a tener que seguir comiendo y esperarte a que pase un fracaso en la copa del mundo donde además eres sede comiendo toda la basura que ya hay dentro del fútbol mexicano que no se por su culpa por su culpa por su grande culpa que no se malinterprete y termina siendo pues un puesto decorativo el comisionado del fútbol mexicano pues no hace nada o sea sí qué bueno y en cuanto a contratos o lo que puede llegar a ser alianzas es extraordinario pero lo que realmente ha necesitado el fútbol mexicano pues si no lo hizo la bomba que tiene la bendición de Emilio quién lo va a ser nadie no y lo que ha hecho gente cercana a la bomba es empezar a soltar información de lo que ya habíamos platicado aquí cuánto tiempo hace que mencionábamos que Javier Aguirre antes de la copa del mundo posiblemente el próximo año iba a llegar como director de selecciones nacionales a hacer un cambio total en la administración bueno pues ahora ya esas cositas ya se empezaron a filtrar desde los entornos de la bomba para hacer para tratar de aminorar el impacto en torno a Juan Carlos Rodríguez es decir si quiere si sabe lo que pasa es que no puede o sea ya lo decíamos otra vez Grupo Orlegui Grupo Pachuca Grupo Azteca a pesar de la desgracia que está viviendo ahora su dueño y Grupo Caliente tienen más poder político político financiero y mediático que el que pueda tener la bomba porque la bomba cuando la bomba se ve amenazada yo te apuesto que le van a retirar todo el respaldo mediático de sus propias empresas como pasó con John DeLuisa John DeLuisa era Dios cuando todo parecía marchar bien cuando cayó la desgracia en los mismos medios TUDN Televisa le empezaron a atundir a John DeLuisa antes escuchabas a muchos no voy a dar nombres pero saludos al muchacho chueco alto antes es que la bomba y Juan Carlos y ahora ahora ya ni los mencionamos ahora ya no hablamos ni de Emilio o sea todos entran a fin de cuentas al mismo corral todos a final de cuentas entran a ser parte del mismo rebaño de la sumisión entonces pero cuando la bomba pierde el amparo pierda la protección le van a atundir con todo y eso también lo sabe la bomba porque él fue parte de lo que ahora le podía costar ser víctima y no se ve tan lejano ese camino Rafa porque si la cosa no marcha bien con selección mexicana se le cargan varias culpas entonces y es muy probable que no salga bien en la Copa América aunque sigo vi que en la Casa de Apuestas México es la quinta selección con posibilidades ¿tú crees? en la Copa América no sé ¿tú crees? no sé qué trampa exista exista ahí pero pues evidentemente no va a pasar o sea pues ¿cómo cuál Eli? a ver ¿cuántos ilusos y villamelones algunos de ellos seguramente que estarán pendientes de este podcast ¿cuántos ilusos y villamelones son capaces de meter sus centavitos por México? pues muchos para mí para mí para esta Copa América mi favorito es Uruguay después pongo Argentina y después pues ya después el que caiga creo que se pondría Estados Unidos encima de Colombia por ejemplo Colombia está jugando bien Brasil bueno no entrenador pero también consigue más o menos buenos resultados pero Estados Unidos hoy está por encima de México o sea si pones un orden en cuanto a Conmebol yo elegiría esos cuatro después si te metes un poco a la CONCACAF que yo creo que la CONCACAF no va a ser demasiado pondría precisamente ahí a Estados Unidos y no sé si a México hoy no pondría México Rafa hoy yo no pondría México después de lo que habíamos contratado a ver después de Estados Unidos en zona de CONCACAF yo sí porque Panamá no fue muy coherente con lo que se esperaba de ella Costa Rica está en un proceso de transición muy complicado entonces ya quién te queda Jamaica no sabemos Canadá en fin es complicado todo esto pero bueno esos eran los chismecitos así que vamos a ver Mourinho insisto tienes razón si hay dinero recuerden algo México es el único país en el mundo que factura en dos naciones diferentes con más de cerca de 30 empresas la única común entre México y entre los patrocinadores de México y Estados Unidos es Adidas y Adidas es una muy buena lana porque Adidas puso a temblar a México después del mundial de Qatar y México le dijo no te apures ahí está el de la palomita que me paga más que tú tú sabrás entonces Adidas tuvo que cumplir el porcentaje de incremento que le había prometido no es que la selección mexicana tiene eso la selección mexicana no es grande por su fútbol es grande por la por la demografía por la cantidad de de habitantes por la cantidad de esclavos que están ahí esperando ante el televisor lo que ocurra yo te apuesto algo se vienen los partidos con Bolivia con Uruguay y con Brasil antes de la Copa América en el de Bolivia y en el de Brasil y Uruguay va de lleno y de verdad yo quisiera que el aficionado mexicano castigara a la selección por el ridículo de la Liga de las Naciones pero no ahí van a estar todos ellos yo los conozco ahí van a estar de medir un poco el pulso estuve checando ahí los comentarios como siempre algunos desafortunados pero si vi a muchos mexicanos lo vi en el podcast lo he visto en redes que si hay que si hay decepción o sea si hay dolor de ya son siete las que no le hemos podido ganar a Estados Unidos pero eso dijeron después de Qatar sí es cierto pero ganaste la Copa Oro y eso yo creo que te dio un poquito de credibilidad y la gente por eso como decir mira igual y habíamos juzgado mal y hoy con el proyecto de Jimmy Lozano hoy me parece pero la Copa Oro sin Estados Unidos y sin Canadá sí bueno con selección Tienes razón el pulso más o menos se mide así en redes sociales pero completamente de acuerdo contigo la afición mexicana de Estados Unidos es tan noble que va a estar ahí porque quieren consumir algo mexicano en fin bueno pues creo que ya nos vamos a la recomendación musical una pregunta y te la hago delante de todos me traicionaste no le compartiste los links de los podcast el lunes pasado me decepcionaste y Aranza también estaba decepcionada discúlpame Aranza a Rafa no le voy a ofrecer una discúlpa pero a ti sí prometo sabes que Rafa el problema de memoria hay que mejorarlo porque según yo si lo hago durante el día ya cuando llega la noche dijo no lo hice no lo hice y siento que ya es un poco tarde pero como tienes a muchos bloqueados inclusive en martes no sería tarde porque luego ya veo los mensajes y veo que la gente me dice es que no podemos ver porque en Rafa estamos bloqueados y con Rafa estamos bloqueados entonces aquellos que se han portado mal en algún momento son seis mil nomás los que tengo bloqueados son seis mil y como cuatro mil silenciados no son tantos o sea creo que los los más ingratos tal vez en sus comentarios son los que siempre están ahí molestiguando es que estamos bloqueados es que queremos los links es que queremos bueno ya prometo que no se me olvidará porque además Rafa si se toma la molestia en su día de recordármelo de recordármelo pero me ignora me tira de loco ok ok está bien es decir voy a además voy a suplicarle voy a suplicarle a Eli que los ponga pero no lo voy a andar rogando o sea no voy a estar todo el día oye a ver a qué hora sé cuando pues no para qué en fin estoy acostumbrado que me rueguen antes de recomendación musical antes de recomendación musical quiero aprovechar el espacio para felicitar al Juliet Peña que hoy cumple 34 años 34 años lo felicitamos desde aquí nos ve de vez en cuando de sobrio no este de años de años 34 años espero que se le esté pasando bien que no festeje demasiado y que viva bien y en dónde anda está en León está en León ok ahorita ya sin en fin sin jugar por el momento tu tu recomendación musical sí ya sé que me vas a salir con este Iglesia Sibelinda o alguna cosa extraña pero hoy no me la matas no 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 hoy tampoco me la matas estoy obsesionada obsesionada con con las nuevas canciones de Shakira pero así algo mal en mi casa ya en mi casa ya no me soportan porque todo el día lo estoy escuchando ahora busqué otra que me gustó mucho la semana pasada bueno el lunes recomendé algo de Shakira en esta ocasión Shakira y Raúl Alejandro Coete está está padre está muy padre la verdad está muy buena es que están muy buenas casi todas las canciones y no sé si ya son todas o si me falta alguna pero la mayoría me han gustado mucho ahora entiendes por qué aquel viernes que salieron publicadas tempranito yo las escuché todas pero dije bueno ese es territorio de él y no yo tengo una joya y para que vean que a mi hermano a mi gemelo diablónico a mi grú federativo le tengo una muy buena recomendación está dedicada a ti Juan Carlos con todo el cariño para que la gente entienda el dilema en el que estás se llama A la sombra del león A la sombra del león es de Joaquín Sabina les recomiendo que busquen la versión en la que canta Joaquín Sabina con una de las voces femeninas más maravillosas del mundo pero insisto va sobre todo dedicado a a Juan Carlos Rodríguez con esta recomendación existiría la posibilidad de que en algún momento Juan Carlos Rodríguez se siente contigo a platicar en una entrevista o a partir de esta recomendación se fractura totalmente la relación mira las 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 veces la vez más reciente él queda claro que sí hay como hay como una especie una especie de afinidad recuerdo que la última vez que fue cuando ganan la copa oro mandó un mensaje un mensaje tramposo me dice ok te voy a confiar esto esperando porque sé que eres un hombre de buena fe dije ya valió y dice y Barcis llega a un lado pues vamos a ver pues sí ya dije también vamos a ver como que hombre de buena fe entonces no lo sé pero sabes que le voy a escribir a mi amigo Edgar Martínez y le voy a decir yo viajo a México tú dime dónde o a Toluca y me siento unos un ratito con con la bomba pero no para hacer tus paramayas de promoción o sea que las entrevistas después preparadas ¿no? no no te van a decir manda tus preguntas antes te palomeamos cuáles sí cuáles no él sabe que no Edgar me conoce él sabe que no ya no tardan en mandarlo en la nueva el nuevo programa de la vida sin censura seguramente ¿no? pero pues ahí igual me imagino que de cierta forma hay línea con algunos personajes no lo sé pero habrá que esperar si esto ocurre porque no creo que le interese mucho a la bomba y son menos todavía en este momento ¿no? pero bueno vaya a escuchar a la sombra de León con Ana Belén y con Joaquín Sabina con dedicatoria para Juan Carlos Rodríguez y usted edúquese musicalmente insisto Ana Belén debe ser una de las mejores voces en ese escenario que usted puede encontrar bueno pues yo la voy a escuchar porque creo que con Ana Belén no la he escuchado Rafa entonces ya si ven vetado el podcast el lunes ni sin Ana Belén pues ya sabrán por qué seguramente no la has escuchado nunca si está vetado el podcast el lunes ya sabrán por qué por la recomendación musical de Rafa nos escuchamos hasta el lunes Rafa 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 Rafa